bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la revista huracán al día tv con todo el acontecer institucional de la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina sabías que de las 59 universidades autorizadas por el consejo nacional de universidades de n u la huracán está entre las primeras 5 así que estamos muy orgullosos y orgullosas de ser parte de esta institución de esta casa de estudios superiores interculturales les recuerdo que nos puedes ver todos los viernes a partir de las 5 y 30 de la tarde por el canal 22 voz e imagen de la autonomía en bilwi además en noticinco en bluefields los sábados estamos en el canal comunitario intercultural canal 5 de la huracán desde la una de la tarde y los lunes en repris a las 7 de la noche también los domingos nos ves a través de tele si una canal 28 a la una de la tarde y en nueva guinea canal 17 también a la una de la tarde agradecemos su fiel sintonía hoy tenemos muchísima información de nuestra institución desde el recinto las minas nueva guinea bluefields y por supuesto desde el recinto bilwi así que ya comenzamos hoy iniciaremos con las actividades que se están realizando en el recinto las minas y es que desde rectoría y las direcciones de los diversos estamentos de la institución se reunieron para organizar la planificación anual 2020 jose carmedina divulgador de este recinto nos informa en esta sesión de trabajo la ponemos verdad en manos de fuerzas superiores espíritus superiores que nos guíen que nos iluminen para que este año nuevo que está iniciando este equipo de huracán esta familia de la universidad comunitaria intercultural trabajemos con un espíritu de unidad de armonía y empatía y logremos avanzar en las metas que nuestra institución se plantea a corto mediano y largo plazo huracán desde sus diferentes áreas trabaja en el recinto las minas en la construcción del plan operativo anual 2020 este es una extensión del plan estratégico 2015-2019 que permitirá trabajar las acciones que son de prioridad para la universidad comunitaria intercultural huracán como nosotros ya terminamos la planificación anterior que era de cinco años que es el 2015 al 2019 entonces lo que nos hace falta completar lo haremos en un en un plan de un año que es un plan de extensión asegurando esa planificación articulada y en el proceso la elaboración de la nueva planificación que hemos planteado que sea de 10 años y sería entonces del 2019 al 2030 esta es la primera vez que vamos a hacer una planificación de 10 años este es un gran reto porque significa que tenemos que prepararnos para ver cómo queremos estar dentro de 10 años significa de que está este espacio de articulación que ahorita estamos haciendo este taller esta reunión como queramos llamarle pero es la última que se hace del plan estratégico establecido en ese periodo en ella lo que estamos haciendo es verdad validando lo que es nuestra planificación nuestro plan operativo 2020 con este plan operativo se llevan a cabo o se ejecutan todas las actividades propias de la universidad para dinamizar y fortalecer el quehacer universitario nosotros estamos desde desde nuestra fundación también haciendo énfasis en la institución institucionalización de la perspectiva intercultural de género en el quehacer de la universidad eso está en el plan estratégico eso está en la misión y la visión eso está en la academia está en la investigación está en todos lados entonces cómo hacer para que para asegurar que eso se puede lograr para hacer eso entonces asegurar que estemos en cada uno de los espacios si no soy yo tiene que debería o tiene que ser alguien más del de nuestro equipo desde la vicerrectoría del recinto bluefield hay un gran compromiso en la implementación del del plan operativo anual para este año 2020 partiendo desde el hecho que el plan es la herramienta que orienta el accionar institucional a nivel interno y externo lo cual permite alcanzar las metas que tenemos como comunidad universitaria intercultural hasta ahora los planes han sido quinquenales pero desde ahora en adelante la planificación se hará a 10 años para tener un mejor articulación y lograr mayores impactos en este sentido también en el recinto nueva guinea se realiza la articulación institucional donde están involucrados las diferentes áreas de la comunidad universitaria judy robleto nos informa de esta semana hemos trabajado en consenso con unen seín la comisión de erradicación contra la violencia y bienestar estudiantil un plan integral en el cual incluye todas las actividades recreativas deportivas culturales la sensibilidad sensibilización de género y otras actividades que tienen que ver con la atención psicosocial y atención estudiantil específicamente en la cual el objetivo pues es principalmente recoger todas las actividades anuales que contribuyen al bienestar estudiantil tales como las ligas relámpagos que se hacen a nivel interno las atenciones psicosociales las charlas motivacionales y sobre valores con el estudiantado la atención también a los grupos de apoyo mutuo que se va a trabajar desde el seín en coordinación con bienestar estudiantil y unen y en fin todas esas actividades que contribuyen al fortalecimiento estudiantil en el recinto huracán navideña bueno recientemente hemos tenido dos reuniones para integrar planes de trabajo por ejemplo con bienestar estudiantil con unen y con cultura y deporte y del seín también junto al seín la comisión contra la erradicación de la discriminación y la violencia y en el otro lado también hemos tenido la otra reunión con investigación y con cooperación la idea es que con el caso de bienestar estudiantil es integrar un plan de trabajo que en el que nos apoyemos para prevenir la violencia es una caula de clase en la comunidad universitaria pero también acciones y atención y con el caso de investigación y cooperación estamos buscando siempre gestionar, es decir, gestionar colaboración, gestionar fondos que nos permitan ampliarnos más, llegar a más grupos netas desde la semana pasada estuvimos realizando distintas reuniones con todos los presidentes de unen huracán para una planificación meramente amplia a nivel de nuestro año lectivo 2020 este esta semana estuvimos realizando una reunión al interno de nuestro territorio con las distintas áreas ya que todos trabajamos con un mismo fin y el mismo objetivo para el bienestar de la institución primeramente nosotros como unen estamos apoyando en cada una de esas áreas estamos ahí para trabajar de la mano con las áreas como lo que es seín bienestar estudiantil porque nosotros miramos las problemáticas de distintas los estudiantes y la recreatividad, el deporte y la cultura meramente de ellos si hablar de planificación para la universidad comunitaria intercultural precisamente es hablar de espacios de articulación, espacios de concertación en donde todas las áreas, autoridades, rectoría, vicerrectoría general, las direcciones de áreas los vicerrectores, los coordinadores de extensiones pues se encuentran para desarrollar esa planificación o actividades o definir esas actividades que van a ejecutarse durante todo el año en este momento la universidad se encuentra en esa etapa precisamente realizando una planificación de manera que podamos establecer esas acciones en las diferentes funciones institucionales y que esto pues se pueda ver reflejado en todo el quehacer de la institución nos trasladamos hasta el recinto Bluefields Katie Penn, directora de la radio Huracán Bluefields nos cuenta que el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradeb en conjunto con el Ministerio de Salud se unieron para realizar una charla preventiva sobre este nuevo virus que está afectando a los países como China y algunos otros del mundo así que vamos a ver qué nos cuenta Katie Penn Desde el marco del modelo de salud el Instituto de Medicina Tradicional y Desarrollo Comunitario Intradec Huracán Recinto Bluefields en conjunto con el Ministerio de Salud realizó charla educativa sobre el coronavirus esto con el objetivo de adquirir conocimiento así como dar las prevenciones y promociones de salud correspondiente Bueno, el día de hoy realizamos una charla educativa sanitaria a los trabajadores de la Universidad Huracán con el objetivo de divulgar, adquirir conocimientos acerca de una problemática de salud que está golpeando a nivel mundial recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró alerta sanitaria a través del Comité del Reglamento de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional donde nos alerta a todas las naciones acerca del brote que actualmente está en China sufrió en una ciudad que se llama Wuhan en la cual fue en diciembre del 2019 y que actualmente tenemos países que tienen pacientes positivos como es Japón, Alemania, Canadá y Estados Unidos una de las cosas muy importantes que debemos destacar es que este Comanovirus de Wuhan ya pasó actualmente el continente está los casos en Japón, China, Japón, actualmente Estados Unidos creo que en México estaban estudiando y lo descartaron un caso Costa Rica tenía supuestamente en sospecha tres casos pero ya fueron descartados recordemos que las enfermedades como el chikungunya, el zika no son endémicos de América son de otro continente, entonces el comportamiento no va a ser igual entonces una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que es lo que hace este virus la Universidad Huracán hace el llamado a toda la población universitaria y a la población en general a realizar las medidas de higiene correspondientes como lavarse las manos con agua y jabón así como cubrirse con un pañuelo o antebrazo al momento de toser y estornudar esto para conservar la salud de cada uno para prevenir un contagio si este llegara a presentarse alguna vez en nuestra ciudad desde el Intradeco Huracán tenemos programado varias intervenciones educativas o sea estas charlas, talleres, intercambios de experiencia entonces dentro del marco de lo que es nuestro modelo de salud hemos estado promoviendo las charlas educativas con el fin de que todos y todas quienes trabajamos en Huracán podamos saber como cuidarnos y garantizar nuestra salud y la de nuestra familia por eso nosotros debemos de tener las medidas preventivas dentro de ellas cuáles son recordemos de que se tiene de que lavarse las manos muy importante con agua y jabón hacer el método de fricción de las manos lavar bien lo que es la parte de las uñas y desinfectar las manos después con alcohol gel si se tiene muy importante es que cuando nosotros estemos también tosiendo cubrirnos la nariz y la boca al toser o estornudar ya sea con un pañuelo o con el antebrazo evitar contactos cercanos a cualquier persona que ande gripe o los síntomas de resfrío y cocinar bien las carnes y los huevos y una de las cosas muy fundamentales es no auto medicarse porque porque para eso el ministerio de salud nosotros brindamos la atención si sospechamos inmediatamente aislamos y reportamos y activamos nuestro sistema desde bluefields para la revista huracán al día les informó katie bent ahora nos vamos hasta la extensión huaslala jose carmedina nos cuenta que 181 jóvenes se formaron como técnicos y técnicas de café veterinaria y cacao gracias a un proyecto que llevó la huracán y unos aliados estratégicos internacionales veamos la siguiente nota huracán está acercando la universidad a la comunidad en armonía con su modelo de universidad comunitaria intercultural en huaslala un total de 181 hijos de productores se formaron como técnicos de campo en café veterinaria y cacao con el apoyo de seis ofreyes y horizonte 3000 como huracán realmente nos sentimos satisfechos de compartir con ustedes todos esos logros agradecer grandemente a las organizaciones de acá del municipio a las asociaciones a los compañeros de la de las organizaciones no gubernamentales pero también del estado verdad como el minero la alcaldía y otros que ustedes han mencionado padres madres de familia que son el pilar también todos ustedes han sido ese pilar fundamental para que hoy con mucho éxito estamos celebrando y terminando este proyecto el modelo dual que tiene como socio principal a los productores y organizaciones locales tuvo un gran impacto en huaslala porque está creando capacidades para mejorar la producción de los y las productores de ese municipio y es así que ha ido saliendo ese modelo y es por eso la importancia de la sistematización tal vez ustedes dirán pero eso ya lo sabíamos sí pero necesitamos escribir ese modelo que salió porque una cosa fue lo que pensamos cuando hicimos el proyecto el modelo no está escrito aquí en eso que trabajó este señor se empieza a escribir que funcionó, que no funcionó, que podemos mejorar, que vamos a fortalecer, que le vamos a decir a los que ya agresaron y aquí este proyecto ha dado mucho que desear y mucho que decir porque sus números están rebasando lo que se tenía como objetivos quiero decirles que hace unos años con todo mi corazón me dediqué a cooperar con la universidad y también con el FUMAC y también aprender decía mi abuelo hay que ser indio vivo yo no podía aprender así nomás pero intercambiando experiencias aprenden los productores hemos aprendido mucho de esto pues quiero agradecerle ahora especialmente a Huracán por la oportunidad que le han dado a nuestros hijos, a nosotros porque también no dejamos de aprender, todos los días aprendemos abre una vez más las puertas de la empresa a Huracán y a todos los estudiantes de Huracán por dos años ya se han recibido los grupos de estudiantes los técnicos de campo graduados en este proceso destacan los conocimientos adquiridos y el impacto en sus comunidades lo que queremos nosotros es ser transparentes en el territorio y a nivel nacional también darnos a conocer a nivel municipal, a nivel nacional de nuestra forma de cómo trabajamos y además de eso ya estamos procesando cacao, aunque sean unos cinco quintales tenemos lo que es cacao, trabajamos con lo que es la agricultura y trabajamos con lo que es la ganadería el terreno no nos da para trabajar con el doble propósito pero estamos trabajando con lo que es la leche se nos enseñó muchas cosas y eso lo hemos puesto en práctica recetar las medicinas no venimos a gastar nuestros cordobitas a Guaslala las autoridades de Huracán consideran que aplicar el modelo dual en el proyecto de formación a jóvenes en Guaslala fue muy exitoso y así lo demuestra el proceso de sistematización que fue presentado a los actores locales en Guaslala el cual está en armonía con el modelo de Universidad Comunitaria Intercultural y su extensión comunitaria intercultural como les contaba al inicio de la revista la huracán está en el ranking número 5 de las 59 universidades del país es por eso que muchas personas y muchas instituciones internacionales quieren conocer el quehacer de nuestra universidad es por ello que la embajadora de México en Nicaragua visitó el recinto Plufis donde fue recibida por la magnífica rectora Alta Hooker Blancourt Katie Payne nos cuenta con el objetivo de conocer el quehacer institucional de la universidad de las regiones autónomas de la costa caribe nicaragüense huracán recinto Plufis contó con la visita de la embajadora de México Carmen Toscano en dicha visita la doctora Alta Hooker Blancourt rectora de esta casa de estudio superior compartió acerca de los principios y valores de la universidad la visita de la embajadora a Huracán fue para saber un poquito de la universidad comunitaria intercultural para que compartiéramos con ella lo que hacíamos y que significa precisamente ser una universidad de esa índole que es lo que hacíamos como trabajábamos como universidad comunitaria intercultural creo que fue una experiencia muy bonita donde le hicimos los planteamientos les hablamos de nuestros principios nuestros valores que estamos haciendo como universidad también compartimos con ella sobre la red de universidades indígenas interculturales y comunitarias de Aviala sobre la carrera de estudios interculturales del doctorado que estamos impulsando en que se fundamentaba pues la medicina tradicional en fin, me pareció sumamente interesante el intercambio, el interés el que demostró en la visita por su parte la embajadora de México refirió a estar muy contenta y fascinada con el trabajo que realiza Huracán en las comunidades de la región en procesos interculturales y francamente estoy muy bien impresionada estoy muy agradecida para la revista Huracán al día desde Bluefields les informó los planes y los programas que tienen y que me hayan dado tanta información y yo espero que yo espero que puede que podamos hacer algunas cosas juntos espero que podamos en el futuro colaborar de diversas maneras yo creo que si lo vamos a poder hacer y francamente me parece que están haciendo un esfuerzo fantástico digno de que sea conocido y que sea utilizado aprovechado en otras experiencias de cambio y de interculturalidad la inclusión es ahora la palabra clave entonces lo que están haciendo aquí de tratar de incluir todas las tradiciones culturales dentro de la medicina las las formas de de ver las cosas de las comunidades me parece que es muy importante yo los felicito mucho estoy muy agradecida y muy contenta de haber venido muchas gracias por recibirme desde Bluefields para la revista Huracán al día les informó Katie Ben ahí mismo en Bluefields la Huracán participó en la primera feria de la tierra armonía paz y vida veamos la siguiente nota en el marco del día de la conciencia ambiental la universidad Huracán participó en la primera feria bajo el lema la tierra en armonía paz y vida esto con el objetivo de hacer conciencia en la población bluefileña sobre la importancia de cuidar el medio ambiente pero sobre todo transmitir que se puede emprender ecológicamente un saludo al día de la conciencia ambiental el día de hoy bueno en el caribe sur específicamente en este municipio de Bluefield también con la plataforma feria de la tierra estamos desarrollando la primer feria de la tierra armonía paz y vida en donde participan más de 30 emprendedores la universidad Huracán instituciones del sistema de producción y comercio como es el INTA el Ipsa el Marena el INAFOR también participan con nosotros movimientos juveniles organizados está con nosotros también la Secretaría Regional de Juventud en fin un sinnúmero de acciones que se desarrollan en pro de la conciencia ambiental hoy estamos transmitiendo a las familias costeñas las familias bluefileñas la importancia de cuidar el medio ambiente y sobre todo también transmitirle que podemos emprender ecológicamente para Huracán como universidad comunitaria intercultural en su misión y visión el respeto a la madre tierra es de suma importancia nosotros como universidad comunitaria intercultural dentro de nuestra de nuestros objetivos como universidad dentro de la misión y visión está el respeto a la madre tierra o sea para nosotros es muy importante estos espacios donde nosotros podemos alzarnos a conocer como universidad sobre las acciones que realizamos para la conservación de la tierra sabemos que últimamente estamos enfrentando tantos problemas que nos afectan principalmente a las especies que están en la tierra no sé cómo nosotros estamos a conocer nuestras acciones que estamos realizando como universidad más que todo como comisión de medio ambiente del recinto estamos compartiendo las investigaciones que se han realizado sobre conservación también estamos promoviendo la medicina tradicional es por ello que es de mucha relevancia ser parte de estos espacios en los que se dé a conocer sobre las acciones que se realiza para la conservación del medio ambiente hoy nos acompaña la universidad huracán una universidad que ha demostrado el acompañamiento y la cercanía que tiene con nuestros pueblos indígenas y parte de esto por allá está un aplauso para los compañeros y parte de eso es que también esta conexión que tiene con nuestros pueblos indígenas decía yo el tema del ambiente la armonía con nuestros bosques y también todas esas acciones que realizan desde la universidad de la medicina natural sus investigaciones programas y proyectos que desarrollan desde la universidad huracán bueno con esta feria nosotros estamos promoviendo las carreras de recursos naturales tanto de iremadre como instituto y nosotros como área académica la carrera de ingeniería agroforestal que nosotros tenemos varias asignaturas relacionadas a la conservación de la madre tierra desde bluefields para la revista huracán al día les informó katie ben y como no deben de faltar las actividades que se realizan en el recinto Billwick les cuento que desde el área de ciencias de la salud se realizó el curso de manejo de heridas y suturas facilitado por el doctor Manuel Salas cirujano general veamos la siguiente nota el objetivo del curso es aplicar las competencias básicas en el manejo de heridas quirúrgicas heridas intencionales por accidentes o auto infringidas logrando los mejores resultados en el restablecimiento de la anatomía y funcionalidad del paciente así lo emite el programa instructivo del taller nosotros también hemos estado promocionando verdad un curso este de suturas y manejo de heridas tenemos un docente el doctor Manuel Salas que es un cirujano él está con trece estudiantes verdad este desarrollando también y fortaleciendo esas capacidades de los estudiantes nosotros estamos desarrollando el curso que tiene un costo de cien dólares pero hay posibilidad de conseguir una beca de la mitad del costo del curso y pues nos alegramos mucho que estos tres estudiantes de los diferentes años de la carrera hay de segundo año hay de tercero de cuarto de quinto de sexto e incluso un estudiante que se va a integrar ahora al internado en el curso estos tipos de cursos se están implementando en la universidad por parte del área de ciencias de la salud para trasladarle las mejores capacidades a los estudiantes a pesar de estar iniciando este año lectivo 2020 entonces la universidad también preocupada verdad por trasladarle las mejores capacidades a nuestros estudiantes pues estamos iniciando este año a estar promoviendo este tipo de cursos puede ser que en el concurso del año al final del año promovamos un curso de KG verdad uno de radiología y eso pues es bueno para el estudiante y aquel estudiante que se preocupa por tener mejores cosas estos procesos de formación temprana en la huracán recinto Bilbo y para los estudiantes de medicina intercultural se valora como acción positiva así lo informó el doctor Manuel Salas el objetivo es que el estudiante pueda desarrollar la competencia de manejar correctamente las heridas no complicadas durante sus prácticas clínicas y eventualmente una vez ya graduado de médico porque también hago un manejo correcto de sus pacientes con heridas en cualquier sitio o no todo manejar las heridas y la sutura es una habilidad básica para todo médico independientemente de que quiera ser o no cirujano o cualquier otra área quirúrgica pero deben de aprender a manejarla siempre el curso de manejo de heridas y suturas facilitado por el doctor Manuel Salas especialista en cirugía general también está complementado aparte de las teorías basadas en libros en la práctica porque así los estudiantes se preparan como parte de la metodología del aprendizaje basado en problemas bueno yo pienso que lo valoro como una acción muy positiva porque de esa manera el estudiante va asimilando va entrando a ambientarse con los escenarios a los que en la realidad se va a encontrar ahora mismo lo estamos haciendo en escenarios y en ambientes controlados para decidir que es lo que ellos van a aprender pero esto lo prepara ellos como parte de la metodología del aprendizaje basado en problemas ABP lo prepara para que cuando ya estén en un escenario real sepan cómo actuar y resolver el problema de su paciente me parece muy interesante han habido cursos similares otros años en que estuve tercero cuarto pero por diversas razones no los hemos podido tomar y bueno este año más siendo uno de los últimos años que va a estar en nuestro docente el Doctor Sal y es muy importante decidir yo este año así poder tomarlo espero saber bueno además que ciertamente ya hacíamos suturas pero no no hacíamos suturas es decir sabiendo todo lo necesario todo lo que uno y más viniendo de un médico cirujano como es el Doctor Sal entonces eso es algo que yo espero tener esas competencias que me ayuden a dar la resolución adecuada a cada uno de los pacientes de esta manera hemos llegado a la parte final de la revista huracán al día tv donde le traemos un resumen semanal de las principales actividades realizadas desde la universidad en los diferentes recintos las minas nueva linea bluefields y pilwee además les recuerdo que si no se han suscrito a nuestro canal de youtube búsquenos como un huracán nicaragua nos puedes ver también a través del canal 22 voz e imagen de la autonomía también estamos en tele bonanza canal 3 en notice 5 en bluefields canal comunitario intercultural canal 5 televisión a canal 28 y canal 17 en nueva guinea también 6 en el